Bienvenidos a Papelones Boricuas. Este video es sobre la elección especial que se está llevando a cabo en el día de hoy con el Partido Nuevo Progresista para llenar la vacante de Henry Newman. Vamos a ver cómo esto, cómo le digo, este voto adelantado que fue ayer y el viernes. Si esto es fraude, lo manipulan. No sé, vamos a ver este video porque da que pensar. Estos fueron a una ejida a buscar ese voto adelantado que alegadamente estas personas piden votar adelante por razones de salud o alguna condición. Así que vamos a ver esto. Ok, ahí como pudieron observar, pues le preguntan a la señora, uno de los observadores, que es el que tiene ahí camisa color verde. Entonces, si está segura que pidió el voto adelantado y la señora como que titubea un poco y pues los demás están, los otros se molestan con este observador, que es del otro candidato, Segismundo, que él hizo una querella a la Comisión Estatal de Elecciones porque él dice que estaba turbio eso, aunque después la retiró. Así que vamos a seguir viendo por ahí. Ok, ahí pues siguen, ¿verdad? En la discusión. Y pues la mujer que vimos le dice que tiene que parar, que ya deje de hacer eso. Pero pues él es observador, él está observando, ¿verdad? Para mi entender, un observador va allí a velar que todo esté bajo la ley. Y pues uno de los otros le dice que porque está la prensa es que está haciendo ese show. Así que sigamos por aquí. Dijimos al representante de Segismundo que si la conducta vuelve a repetirse, tiene que retirar al observador y enviar a otra persona. Porque bajo ningún concepto toleramos ese tipo de conducta. Ok, ok. ¿Ves? Lo quieren sacar porque está haciendo su trabajo para mí, ¿verdad? Está haciendo su trabajo de observador y ya lo quieren botar de ahí porque, por hacer su trabajo, ok. Pero ahora, lo que me llamó más la atención de este reportaje de Telemundo fue lo que contestaron algunas de las personas que pidieron este voto adelantado. Observe usted. ¿Qué espera de este proceso? Pues la verdad no te sé decir. Pues yo de esto nunca entiendo bien y... Yo voy a usted por lo cariño. Ok, ella dice que de eso no sabe. Entonces, pide un voto adelantado sin saber cómo, por quién va a votar y toda esta cuestión. O es que le dicen, mira, tienes que votar por adelantado. O si alguien le dice, mira, solicita esto, que lo llenan hasta por ella, ¿verdad? Eh... Ay, señor. Ok, sigamos. Morales, lo conozco y para un corrupto no conocido es mejor uno por conocer. Porque también sé que lo están investigando, pero es una persona humilde. ¡Ay, Dios mío! La doña sabe que Oscar Morales lo están investigando, pero para que vaya otro corrupto, o sea, que siga él. O sea, que es mejor corrupto conocido que corrupto por conocer. Esa es la analogía de esta doña. Sigamos con otra más. Ok, ahí está otra señora, que yo no sé verdaderamente cómo estas personas... piden el voto adelantado, porque esta señora, usted me va a disculpar lo que voy a decir, pero esta señora se ve que está como que perdida, ¿verdad? Así que, mire cómo todos estos partidos van a égidas, van a las cárceles, van a donde quiera a buscar votos. Votos, como dicen por ahí, que votan hasta los muertos. Para que usted vea cómo es este mecanismo de estos votos por adelantado, que a la larga son cuestionables. Así que, mire, nos vemos en el próximo video y déjeme su opinión. Nos vemos, familia. Bye.